¿Cómo ves el apoyo de los jugadores? ¿Qué has experimentado hacia ustedes, hacia lo nuevo, a los que están comenzando durante un partido como este? No, ellos son muy buenos líderes, todos, Michael, André y todos los demás, siempre nos apoyan, nos dicen cómo hacer las cosas, cuando nos equivocamos ellos están ahí para aportar su granito de arena y responden en la cancha, Michael entra y hace dos goles, creo que se ve la categoría de jugador que es. Cuando el técnico les dice a ustedes, a los jóvenes, van para adentro, ¿qué pasa? En la mente, esas mariposas que dicen que se sueltan en el estómago, ¿qué pasa? Un poco de nervios porque ya si uno jugar este partido, cuartos de final, bastante gente contra un buen rival, sigan un poco de nervios, pero creo que el profe nos da su respaldo para que no nos afecte tanto ese tema y también los jugadores nos apoyan mucho y nos dan confianza para entrar bien al partido.